I'm the realest one that's rapping oh my god oh my god if I die I'm a legend when they lay me down to rest I know I was always rapping oh my god Muy buenas a todos amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno amigos el día de hoy voy a enseñarles mi configuración que hago para hacer líneas, para hacer sombra en mis ilustraciones La verdad no les voy a enseñar como utilizar todo el Ibis Paint porque en youtube ya hay muchos tutoriales de como utilizar Ibis Paint Bueno aquí hay tres cosas mi galería, galería local y galería online, galería online pues tu puedes ver las ilustraciones de otros artistas que han hecho Tu le das en mi galería y ahí tienes tus dibujos que ya hayas hecho o si no has hecho ninguno pues le das en el botoncito de max En el boton de mas puedes escoger el tamaño de la hoja que tu quieras no puedes también acomodar tu hoja como tu quieres desde esta parte Como tu quieres del tamaño que quieras y todo eso entonces le vamos a dar ok porque pues yo la quiero así cuadrado Si quieres tu aquí tamaño SD, tamaño HD como quieras pues eso ya es como a ti te gusta Yo le voy a dar aquí ok ya que escogí esta y bueno en el apartado de abajo amigos esto si se los explicaré porque esto es lo que utilizo todo completo En la primera parte tenemos para cambiar de lápiz a borrador que es muy práctico ya que digamos si estás dibujando y hiciste una línea mal Pues solo con hundirle aquí pues ya puedes utilizar el borrador Para hacer una línea digamos si la quieres gruesa o delgada están estas dos cositas de aquí Que esto es para engrosar la línea y si la haces más para acá esta de arriba la haces más fina hasta el punto donde tu quieras Y pues este más y menos es digamos si quieres subirle un numerito más o un numerito menos Para el borrador pues es lo mismo aquí pueden acomodarle el tamaño y acá abajo esta es la opacidad Digamos si quieren una línea y quieren que sea más clara pues la acomodan aquí y si quieren más clara pues le van bajando la opacidad Y si la quieren más oscura pues la suben todo y ya eso sería todo En la parte del lapicito está esta parte que yo la verdad no lo utilizo mucho Digamos aquí está lo que les decía que está el borrador pero si tú le hundes acá será mucho más fácil de estarle hundiendo y buscando el borrador hasta acá Lo único que utilizo aquí yo sería el gotero que el gotero es para escoger cualquier color que tú quieras O sea absorbes un color y con ese color ya puedes pintar Esta parte de aquí donde está el 4.0 esto es donde aparecen todo el tipo de líneas que quieran Aquí hay muchas líneas que ustedes pueden utilizar ustedes verán cual línea utilizan y cual les gustaría utilizar Yo normalmente lo que utilizo es pluma fuerte o pluma suave pero utilizo más que todo pluma fuerte Y para hacer sombras o degradación de colores le doy en aerógrafo normal en este que está aquí Aquí pues ustedes ya pueden acomodar el tamaño pero pues lo acomodan desde acá que es mucho más fácil En personalizado estos ya son pues configuraciones más avanzadas o bien de otro tutorial ahí te explicarán mucho mejor En la parte del cuadrito blanco o el cuadrito del color que esté esto es para escoger el color que ustedes quieran Yo por ejemplo pues escogería este colorcito y algo que me gusta es decir este color lo quieres pero ya después para buscarlo se te va a complicar Entonces lo que haces es presionar el color y lo pones aquí en una partecita de estas y ya tienes un color elegido y no se te va a borrar Enseguida de esto está esta flechita, esta flechita es para que tú puedas aprovechar la pantalla de tu dispositivo para deshacer y rehacer líneas Entonces tú haciendo una línea que no te gustó para deshacerla están estos dos botones que están aquí arriba Yo si utilizo para deshacer toco con dos dedos y la línea se me desaparece Y para rehacer si me toca hundirle acá adelante En esta parte de acá del ladito de la flecha aparece esto para poner las capas Digamos yo nomás lo que utilizo en esta parte sería agregar capas que serían con el más de aquí Y quitar capas con el eliminar capas o sea con la papelerita que hay aquí Listo para importar foto es aquí Para fusionar capas digamos para que tu dibujo ya lo terminaste y hiciste muchas capas Entonces fusionas aquí con este que aparece aquí Esta flecha de aquí de enseguida es para guardar en PNG transparente o en PNG normal PNG transparente pues te guardas solamente el dibujo en transparente Pero si tú lo quieres guardar en PNG sería con el fondo blanco En la parte de acá arriba tenemos esto que esto la verdad yo no lo utilizo no lo muevo para nada Eso ya en otro tutorial se los pueden enseñar Esto aquí es para las líneas Esto es el estabilizador digamos si tienes un buen pulso Lo dejas apagado o si tienes un mal pulso y todas las líneas te quedan torcidas Digamos estoy haciendo una línea y me sale así torcida Lo que va a hacer es estabilizador en 10 me lo va a acomodar a más recto Yo lo dejo en 3 más que todo porque pues tengo un buen pulso O lo dejo en 4 para que la línea no me queden tan torcidas Y pues como tengo buen pulso pues no me quedan muy muy torcidas En la forma de atonación esto es para que la línea al principio Si la subes se te hará más fina por ejemplo la línea será más fina y al final será más anchita Pero si la quieres más ancha al principio y al final más fina pues la bajas toda hasta acá Que dice al principio y al final pues más fina Si me entienden O sea al principio más fina y al final pues más delgadita Bueno yo las dejo normalmente en 30 para que las dos terminen Bueno comiencen fina y terminen fina O pues ya ustedes la acomodarán como más les guste Esto de forma de atonación está en forma uniforme y en forma lineal Yo normalmente la dejo en uniforme eso da igual Si a ustedes les gusta usar la que quieran En método está a tiempo real y más tarde Más tarde me gusta utilizarlo porque yo puedo hacer una línea encima de otra Y pues me va a quedar mucho más exacta que en tiempo real por así decirlo Esto de aquí es para hacer figuras Y acá yo lo más que utilizo en esta parte de aquí Que está la regla Esta regla pues es para hacer puras líneas Círculo Este círculo Bueno esa regla no se te va a marcar Porque pues es mientras utilizo eso Por ejemplo si le doy off pues se va a quitar Es solo por este circulito Entonces para hacer círculos pues le hacen el circulito Y si haces una línea pues te va a hacer un círculo ahí exacto Al ladito está para hacer óvalos o círculos Pero ya tú lo puedes anchar o así Lo que quieras Y pues haces un círculo o un óvalo Lo que tú quieras Si me entienden Bueno ¿Qué más sería? Yo creo que eso nomás sería lo que yo utilizo Para hacer líneas Bueno amigos para hacer sombras O para hacer degradados de color Yo lo que utilizo sería el aerógrafo Que es el aerógrafo normal Y digamos lo subo bastante Porque si lo hacen delgadito Va a marcar es como una línea Bueno entonces lo cambio al aerógrafo Y pues digamos quiero hacerle como un poquito más oscuro Entonces ¿Qué hago? El tamaño del aerógrafo si lo pones muy delgadito Te va a hacer como una línea Pero si lo pones más grueso Te va a hacer Bueno ahí lo puse demasiado grueso Porque miren el círculo hasta donde marca Pero si quieren hacer un degradado Pues solo lo dejan a un tamaño un poco así Y pues hacen un degradado Obviamente eso es con práctica Porque si pasas varias veces por un mismo sitio Va a quedar más oscuro Para que no te quede algo así Con un poco de líneas tachadas O por encima de la otra Lo único que harías es Engrandecer más el aerógrafo Y pasar casi una vez Bueno varias veces Y ya marcarías esto Y con el borrador ya lo acomodarías Bueno pues esto es una explicación breve Porque pues es más tutorial Y yo para qué me voy a poner a detallar Y bueno eso sería todo Para las sombras Es lo mismo solo que pues con negro Y para borrar pues si tú Escoges el borrador Con el método aerógrafo Porque también se puede O sea puedes hacer Digamos partes más claras Acá quiero que sea más clarito Bueno lo subí mucho Aquí más claro Bueno ahí ya lo borré Pero se te vería algo así Y bueno amigos Yo la verdad no explico más Porque eso es lo único Que utilizo de esta aplicación Y esta aplicación es muy buena Porque bueno saliéndonos a la galería Te va a mandar a esto Listo Aquí si tú le das play En este botón de aquí Te va a grabar todo el procedimiento Que hiciste de tu dibujo Si le das en estos tres Bueno en lo de aquí Es para compartir Y esto si le das en los tres punticos Te va a dar en Guardar película En MP4 Pero aquí puedes Guardarla en la duración Que tú quieras Y bueno amigos Entonces ya cuando la guardes Pues eso sería Aquí pues Puedes guardar la imagen En PNG Duplicar la imagen Guardarla como tú quieras Y guardar la película También a como tú quieras Y ya amigos Y en editar pues León deje editar Y vuelves A seguir editando Y bueno amigos Ya eso sería todo Para hacer tus dibujos Y la verdad no tiene mucha complicación Eso sería lo que yo utilizo Para hacer líneas Y sombras Y pues ya Si ustedes quieren hacer Más detalles A sus dibujos Y más cosas Pues pueden ir a Un tutorial en Youtube De como usar Ibis Paint Más a detalle Y pues ya Te explicarán Todo, todo, todo Y pues Lo que me gusta de esta aplicación Es que pues Tú puedes visitar Galerías online Bueno ahorita no tengo internet Porque Grabo sin internet Para que no me lleguen notificaciones Vamos a empezar a hacer videos Sobre esto Y bueno amigos Esta sería toda mi configuración De como utilizar Ibis Paint O sea mi configuración De líneas Y para hacer sombras Y difusión de colores Y bueno amigos Eso sería todo Solo les enseño Mi configuración Que es muy breve Para que ustedes Sepan hacer líneas Y pues Sepan hacer sus sombritas O sus degrados de color Y ya amigos Eso sería todo Espero que les haya gustado Si te funcionó O si te gustó el video Pues ya sabes que Le puedes dar a like Y si no Te gustó Pues no le des a nada Y bueno amigos Suscríbete Para que no te perdas Uno de mis videos Y activa la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cuando subo un nuevo video Y bueno amigos Eso sería todo Si quieres ver Mis ilustraciones Y todo Puedes seguirme en Instagram Por ahí lo estaré dejando Y bueno amigos Nos vemos En otra próxima ocasión Bye Chau Don't want it, won't happen